Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Muy buenas tardes a quien nos acompañan esta tarde. Señor presidente, bienvenido al estado de Anfitrión del Mundo. Morelos es su casa. Pero les quiero decir cómo pienso yo con relación al gobernador de Morelos. Yo pienso que es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije, no me importa. Es mi opinión. Y me consta. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos. Es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. ¿Y por qué es un gran gobernador? Porque dice el presidente, me consta que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho juntos. ¿Qué da la frase? Cuauhtémoc Blanco es un gran gobernador. Dos puntos, Andrés Manuel López Obrador, quien también aprovechó para despedirse y dijo estar listo ya para entregar la banda presidencial.